Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos a Análisis de Ocoso 2. Más caliente ahora. Más caliente, Análisis de Ocoso 2. A fuerte. Andy Ventura dijo en una entrevista que le hicieron en la UCA, la Universidad de la Calle, dirigida por... Diablo, tan mal es tú que ves esa vaina, Manolo. No, así no, Manolo. Deja lo que fluya, que quiere llegar y que quiere mostrar su talento a través también del entretenimiento. Mira, mira, Manolo, mira, mira. Así está. Manolo, y tan buena, tan bella persona que es Brea Fran, Brea Fran. Hombre, es una estrella, pero la UCA... Por cierto, quiero que estén atentos que próximamente... Manolo, yo como a mi UCA la UCA entera. Yo hago un video hablando, mira, con el celular, le cojo 10 minutos. Pero vean acá, pero la UCA está haciendo lo que tú le dijiste, que tú dijiste que tenían que hacer entrevistas, picando, y lo están haciendo. Y ahora tú sigues... El equipo no sirve. Poten a él. Ya es eso. Ahí está Eduard Familia. ¡Ay, peor! Ahí está Deni Peña. Ese es bueno, ese guapo. Un equipo completo. Sí, pero hay que votar Eduard Familia. Otro que está ahí, que no hace nada. Manolo, tú verás. Manolo, ¿qué hacemos con la máxima, Manuel? No, la máxima necesita una reestructuración. Claro, está bien y vitalis. Hay tres jóvenes ahí que no le están sumando a la vaina. Y hay que cambiar el equipo técnico, que es un equipo que pone muchas letras. ¿Viste? ¿Viste cómo yo lo amajo de una vez? Lo controlo de una vez. Por cierto, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dijo Andy Ventura en esa entrevista? Que en una ocasión, un fanático le pidió a él que por favor, como la esposa de él, del fanático, era tan gran admiradora de Andy, que la poseyera. Yo he pasado por esto a mí. ¿Cómo así? A usted le han pedido que tome mujer ajena. Tome mi mujer. Mamola, tome la mujer mía. ¿No? Me han pedido hasta que le pinten un chacho. Digo, bro, tú vas a dañar mi carrera, mujer. Te digo ahora. No, la familia de ella entera, porque un hombre tan feo. Oye, ¿quién habla? Oye, ¿quién habla? Si a ti te pintan de verde, te pintan de verde y te ponen la orejita, tú sabes quién tú eres, ¿verdad? Stretch. Ah, bueno. Y te ponen a Fiona al lado, pim, pum, se acabó la vaina. Fiona, pero él tiene a Fiona al lado. Ey, cuidado, hermano. En la que, llévela. Oye, la que están ustedes no es Fiona. Ay, a la tora. Ah, no, mía Cepeda, ¿no? Mía Cepeda. Ay, no le busques la boca a mía Cepeda, ahí se la buscaste. Le voy a mandar su corte. Mía Cepeda, hermano. Mía Cepeda es mi hermano, ya lo sé. Mía no tiene hermano a nadie. Yo allá tengo prohibido hablar de Fausto, ya le entró a Fausto hoy. Y yo, espérate, tuve que entrarle a ella. Manolo, Manolo, le enviaré ese cortecito para el viernes entrenarme contigo, que ella no ha hablado de ti todavía. Mira, Manolo, tengo una noticia, una noticia que la analicé y que me da mucho pesar, Manolo. Se ha dicho siempre que Mozart la para. Cada vez que hace algo, pasa algo. Ay, Dios, perdóname. Mira, Manolo, la entrevista con Luis Nicol Porán estaba cogiendo una fuercecita porque él dijo en improvisación que era el programa número uno. Tú sabes, los chismes, la vaina del medio. Manolo, y no sé qué es un avión a los 10 minutos ahí con Dominicano y se cayó la entrevista. Manolo, Manolo, los niños en China están viendo a ver qué va a ser Mozart ese día para no salir. Está fea la vaina. Manolo, es una vaina, es una maldición. Esto lamentablemente fue un avión dominicano Red Air que en Miami y en la pista de aterrizar y habían aterrizado todos, lamentablemente el avión cogió fuego. ¿Quién? Óyeme, el pobre Mozart, porque ustedes están contra Mozart. No, es la gente, Manolo. No, no, no. La vida está contra Mozart. No. El pobre no ha podido sacar la cabeza. Ya lo he encontrado. A propósito de Mozart, señores, el lápiz, vamos a ver al lápiz consciente bailando y celebrando los 100 años de Palín. Un aplauso para Palín. La quiero mucho a Palín. El lápiz, amigo mío, cuidado. ¡Aplausos! 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 Ahí lo vieron bailando con Palín, ahí. yo tengo el orgullo de haber visitado la casa de Palín una vez que fui a hablar con el lápiz y beberme un café hace como 10 años Palín nos hizo un café y a él le hizo un té y Palín es a don yo un amor y gracias papá Dios, ella tenía 90 en ese momento ahora tiene 100 ya ella fue que lo crió al lápiz yo tengo el placer y el honor de que el lápiz me confesó en varias ocasiones que Palín simpatizaba por el trabajo de nosotros que simpatizaba por mí o sea que para mí es un honor que doña Palín una venerable mujer una venerable abuela doña Palín no distinga con eso que vuelvo bueno la Barbie Jessica la Barbie ya no tengo el reperpero usted en el reperpero Manolay la votaron, la votaron pero es otro tema madre diablo y qué es esto bueno es otro tema oye como se sale la tronada fuerte cuando cuando le tocan los pies la sacaron del reperpero y ya te enoción ¿ya? oye bien para no comentar yo no soy mezquino yo no soy yo estoy ahora mismo quedando en sinceridad o sea yo estoy que tú me puedes preguntar lo que sea y yo voy a ser objetivo ya estoy dejando la vaca sagrada ya no me oye oye porque ya saqué el número de liquidación y ya bueno me puedo aguantar dos o tres meses vamos a trabajar dale el asunto es que la Barbie pues está trabajando ahora una carrera musical no voy a hablar de ese tema me voy como y como es este hombre oye pero tú ¿quién le va a que sacar? ¿qué es el objetivo? que tú podías hablar de todo porque me voy a ir a nivel personal yo no quiero saber mucho de ella entonces mejor me voy a quedar callado pero ok pero ella está trabajando pero yo vi que el mismo pero tú subiste un corte de ella no subió nada Fausto lo subió él Fausto bueno Fausto subió un corte de la música de ella vamos a ver un corte oíla cantando a ¿cómo se llama? no verás no por un cortecito un poquito para que la gente se la oigan con los super efectos que le puse el auto el auto el auto el auto pero una cosa yo iba a decir pero esa no es bien así que yo no la conozco la voz no de otra gente Manolo pero para que te viste copyright fue un video de una burriquita regulando y ahí estaba la baila y ya y no evitamos copyright dice ahí estaba vamos a ver un corte un corte adelante jesica 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 balbi como debe ser manolo ahí quien está invirtiendo en la carrera de ella porque eso es cuesta un dinero su video la producción y eso quien está trabajando no yo como no soy amigo de ella no me interesa investigar nada de ella pero ella no me tiene amigo de ella ella no me cae bien pero porque ella es chimpada no la considero una persona que me agrada para mí porque Manolo no le cae bien a ella por eso yo decidí que yo no no necesito ser amigo de ella yo le deseo todo el éxito del mundo que triunfe que Dios la bendiga porque hay que tener un corazón limpio que le dé para antes esos sueños que luche por ella ella dice que ella está invirtiendo ella misma todos sus ahorros y eso es admirable que te guste no la canción cada quien es vaina pero yo le deseo todo el éxito del mundo que lo vea bien ay sí quien te va a crear ese cuento quien te va a crear ese cuento el que invierte ahí es el que mete y el que saca no pero que Manolo hay los dudas porque lo dijo con dudas que ella dice que ella que está en todo ella que dice está bien además ella puede seguir patrocinador porque es que también eso no se va en dos pesos ahí eso no con dos pesos pero una canción hay que buscar tres millones de pesos normal pregúntame para pegar la canción pero ahora ella no está en la etapa de pegar ella está en la etapa de producción de dar a conocer de pedir favores porque si se paja desde ahora invertir esos cuartos no están garantizados esos cuartos no duelen Manolo menos con ese autotune esos cuartos no duelen ¿por qué no duelen esos cuartos? una porque son ganados contentos tú sabes en gozo sí ella ella no ella no lo suda donde ella si se va la luz y la luz no se va o sea en la parte donde ella va no se va la luz o sea que es fragante tranquila sin mucha presión sin mucho estrés y esos cuartos no vienen de los bolsillos de ella o sea que igual que una amiga de Manolay que se lo gana que se lo gana sabroso también ¿cuál amiga de Manolay? ¿cuál? ella no es aquí Manolo igual que igual que la suena tú hace tiempo que estás amenazando haz que te pongo a hablar haz que te pongo a hablar para que te vuelva nada más sin tú tener sin tú tener prueba de nada yo sí tengo prueba yo no estoy diciendo nada ¿cómo tú te enteraste de eso? porque hubo meneo yo sé todo claro tú sabes todo eso está al lado tú sabes al lado ahí cualquier vaina mira Manolo la mamola no es fácil le decimos ¿sabes? no él cree que tiene vaina para joderme pero yo él sabe el día voy a hablar voy a decir de lo de él claro de lo que le está pasando a él señores salió la revista People con los 50 más bellos la revista People no es tonta siempre los 50 más bellos son los que están pegados y los más controversiales del momento exactamente para que muevan el asunto ahora Amara tiene Amara el marido de Amara trabaja ahí porque Amara es de todos los años ahí todos los años está Amara Amara es una negra bella una negra preciosa Amara la meten ahí para equilibrar señores aprenden a hablar Manolo ¿quién le dijo a People que Toquicha es bonita porque Toquicha tiene los como los huevos fritos pero yo no entiendo qué fue lo que suena feo Manolo vamos a ver chequeamos Amara como Toquicha merece estar ahí en esos premios ¿quién? Toquicha que la pusieron ahí entre los nominados de los 50 más bien eso fue para sonar la meten ahí porque ya no tienes otro para estar ahí bueno que puede ser que a ustedes no les guste no no Manolo eso fue va a sonar va a sonar Amara negra la metieron para equilibrar el racismo no pero que Amara no es fea ¿eh? Amara la negra no es fea es una morena bellísima una nalga del diablo no 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 es por eso dame la cara dame la cara dame la cara dame la cara la Amara negra tiene un fui de este tamaño así clarísimo esto no puede con eso dime tú Amara la negra parece a la silueta de la salsa linda una morenita que ponía salsa linda ¿cuál es la lata de salsa que tenía una pieza así linda 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 esa esa Mara negra la carita acotejadita pero entonces con el culazo parece una ropa a la gallina y es mi amiga Amara la negra pero hay que decir la verdad Manolo pero son muchos que están muchos dominicanos Nati Nati Nat también preciosa Nati si Romeo está ahí Romeo le gusta Romeo Romeo y que tiene Romero de linda Romero un hombre viene a estar ahí para el marketing tú sabes el marketing no es por bonito no es por bonito no para que suene para que suene la revista para que suene no lo pueden poner la revista de trozados de portada no no porque aquí hay un grupo de gente que son que privan el lindo y están bailando Manolo le dicen bombocito la calle bombocito bombocito claro me dicen bombocito me preguntó bombocito y por qué tú no estás entre los 50 es que eso he comprado me dijeron eso te decían los clientes cuando tú le llevabas la bebida a la bandeja bombocito 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 toma esta copena bombocito y decían ellos oye al gerente de restaban oye por qué tipo más chévere esos bombocitos que ustedes tienen aquí oye tan agradable tan ameno insociable y uno lo llama y viene con la bandejita bombocito bombocito y me dicen bombocito esos dos locos que tú tienes de dónde tú sacaste esos dos locos yo no yo lo tengo con un permiso cuando nadie tú sabes que Manolo salió una vez en una revista salió pero ahí salió vendiéndola Manolo vendía revista a la Duarte con París carnillista era que le llamaban bueno por otra parte señores otros datos interesantes lo que le está pasando a la pobre Shakira un loco anda atrás de Shakira que le ofreció hasta matrimonio y le dice espero por ti serás mía acosándola porque la estaba esperando que Piqué la soltara que Piqué se fuera a Piqué a él a él hay que mandar la factura de esos 10 millones que le debe Shakira al Figo de España para que él sepa y se mande arranca ahí papi ayúdame ahí toma se cura la demencia una vez y eso eran de la herencia a Shakira le correspondía la mitad de esos 4 no porque ellos estaban separación de bienes se casaron concubinato ellos tenían separación de bienes separación de bienes no pero que tú sabes que el concubinato esa gente siempre hace ella tiene más cuartos que él no Shakira todavía genera más cuartos que el diálogo todavía esos futbolistas ganan mucho dinero sí pero que él no es número 1 en fútbol él no es ni Shakira ni Shakira tampoco es número 1 pero sigue generando mi hermano sí eso sí ella ganó ella tiene una buena fortuna y sigue generando dinero y en esos países como República Dominicana que el concubinato después de 5 años es básicamente lo mismo que el patrimonio en algunos países sí pero creo que allá no creo bueno ya creo eso es que habría que averiguarlo y no me voy a ponerme a eso yo prefiero decir que ella tiene su culpa y ella tiene su culpa ahora cuando Mamora se deje de Elena ¿qué le vas a quitar a Mamora? dime tú Elena Elena está entrando ahora está entrando cuidado de ella saludos Elena Elena Manolo que Elena es la mujer que cocina la bichuela más buena del mundo buenísima no la he probado nunca me han dado a probar nada todo el lambón todo el lambón eso es lo que recuerda cuando una casa te voy a acechar que venga estamos esperándolo para irnos a Viralata ¿cuándo que vamos? ah sí vamos a ir a esta semana ah pues debe de dar la vaina Manolo sí bye bye bye